Buenas tardes, con su permiso Mesa Directiva, señoras y señores diputados, público asistentes, gracias. Agradezco la distinción de comparecer ante ustedes en este honorable recinto. Por respeto a esta soberanía, me permitiría hacer lectura de unas palabras. Tengo el orgullo de pertenecer a Quintana Roo desde hace más de 50 años, cuando aún era territorio federal. Desde ese entonces, esta tierra nos ha cobijado a mi familia y a mí, en una sociedad plural, cercana y amable, progresista, respetuosa de la Constitución y la ley. Por ello, agradezco el honor de participar en este procedimiento constitucional, junto a reconocidas juristas para ocupar el cargo de magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El Tribunal Superior de Justicia, como órgano supremo del Poder Judicial, tiene una función trascendental para el mejoramiento de la administración e impartición de justicia en Quintana Roo. Desde hace 32 años, he colaborado tanto en los juzgados como en las salas del Tribunal Superior de Justicia para la protección de los derechos de las y los justiciables. Conozco de primera mano lo complejo de la prestación del servicio, su operatividad y requerimientos, así como la legítima aspiración del pueblo quintanarruense a una mejor justicia. La institución a la que pertenezco me ha permitido aprender y conocer desde diferentes ámbitos, tanto el ejercicio jurisdiccional como la administración judicial, actuando siempre con honestidad, independencia, imparcialidad y profesionalismo. Durante mi gestión como directora del Instituto de Defensoría Pública, tuve oportunidad de conocer de cerca las dificultades de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, de apoyar en las necesidades de las y los justiciables con mayores requerimientos, así como de establecer grupos de trabajo con una clara orientación social. Desde la titularidad del juzgado interno, se ha fortalecido mi convicción sobre la necesidad de prevenir, combatir y erradicar todo abuso de poder, toda arbitrariedad, la impunidad y sobre todo la corrupción. La ley nos otorga las herramientas para vivir en armonía, con certeza y seguridad. Herramientas que se fortalecen con la continua actualización académica, la capacitación y el firme compromiso con la impartición de justicia, actuando siempre con responsabilidad, honradez y dedicación. Valores que se requieren y que seguiré promoviendo para continuar sumándome a los esfuerzos que se llevan a cabo para el mejoramiento continuo de la institución, por lo que aspiro a ser magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El compromiso que da refrendo ante esta soberanía y que soporta mi postulación es el de continuar trabajando en los grandes procesos en los que se encuentra incerto el Poder Judicial en beneficio de nuestra sociedad. Ante ustedes está el trabajo de toda una vida dedicada a la vigencia del Estado Constitucional de Derecho, a través de un trabajo diario en pro de la justicia y de una auténtica vocación por el ejercicio jurisdiccional. Estoy convencida de que las acciones para el mejoramiento y la impartición de justicia deben estar fijadas en el respeto a los derechos humanos, en la lucha frontal contra la discriminación y las desigualdades y, sobre todo, en contra de la impunidad. La Constitución es la base de nuestra armonía e identidad como pueblo quintanarruense. La justicia es el valor supremo de la vida democrática de toda sociedad. El imperio de la ley y la justicia deben orientarse a lograr nuestra vida digna, con igualdad, seguridad y paz social. La justicia es nuestra meta y la vocación de servicio nuestra forma de vida. Muchas gracias. Gracias.